Quizás os preguntéis por qué. Aquí estáis. Apuesto que os morís por saberlo. Ups, qué inapropiado. ¿Quién será este hombre tón? Es un galán. Dejad que os explique antes del show. Miradme, yo gobierno a estas masas. Como eso es mi padre y el padre de mi padre mejor que nadie. Protegiéndose de intrusos. Como tú, grandullón. Y un juego inventó y así los calmón. Y en la cima aquí sigo yo. Lo que quieren yo les doy. Aunque sea un poco impactante. Si el monstruo no llores, mucho mejor. Muy bien lo va a pasar. Lo que quieren yo les doy. Y os quieren ver luchar. ¿Es mi risa maléfica? ¿Os he asustado? ¿Os lo podéis creer? Los gritos de la multitud lo piden. Esto lo confirma. Cuento con vosotros. Soy el salvador. Y qué infraganti yo os pillé. Les dije. Haciendo algo muy malo. Yo al pueblo he prometido. Como mi padre y el padre de mi padre me ven el mejor. Nada malo yo he prometido. Están distraídos y entretenidos. Yo sigo con el hogar. Lo que quieren yo les doy. Y lo que quieren es sentirse a salvo. Entre estos muros estamos seguros. Es mejor no salir. Lo que quieren yo les doy. Y quieren estar aquí. Y lo que quieren yo les doy. Lo que quieren yo les doy. Yo sigo aquí. Mi padre es feliz. Y nada cambiará. Pues lo que quieren yo les doy. Y quieren que muráis. Bye bye.